Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando tenéis este vídeo Y hoy estamos en la tercera temporada de Encontraros mapas ¿De qué va esta temporada? Bueno, esta serie va de mapas de aventuras creadas por gente Y vamos a ver un mapa, bueno, más o menos, vamos a ver los mapas españoles Estamos en la preslelis, como se diga, es que no sé mucho inglés, soy más de francés De la 1.5, la 1.5 oficial se saca este miércoles, por tanto no es hoy en el miércoles Y cuando se suba claramente esto ya habría pasado a la 1.5 Bien, como veis falta el botón de past de texturas, porque es una cosa nueva de la 1.5 Bien, el mapa se me ha metido ahorita y es creado por Mikael, Mikael Crafteo Ya hice una cosa en plan por su cumpleaños una vez Y es uno de mis mayores fan suscriptores que me sigue Y bueno, vamos a ver como es el mapa Como os digo, este mapa no es de la 1.5, es de la 1.4.7 Así que, si hay algún fallo en la redstone y cosas así, pues no puedo hacer nada Puedo volver a jugar al mapa y meter con la 1.4.7 Pero nada más, vamos a jugar al mundo Antes de eso os voy a decir que he cambiado la textura de los aldeanos y de los creepers Metiéndome dentro la raíz, simplemente por hacer un poco la gracia Así que si aparecen creepers con los ojos rojos o aldeanos rubios Rubios, no rubios Pues eso, vamos a ver, se llama momento del impacto, meteorito, by Mikael Bueno, Mikael los parece que se llama así en Minecraft Vamos a darle Bien, pone Corre, tu casa se quema Un meteorito Bueno, se quema, cayó un meteorito El primer error de este mapa es que, como veis Estoy en creativo Cosa que no debería suceder Y la pena es que no tengo el toman item Así que no puedo cambiarlo, así que yo seguiré Pero tampoco tenía No tiene Bueno Está en creativo y tiene todas las cosas que he usado para crearlo Pues vamos a seguir para adelante Y si hay algún desafío, pues pasaré al 1.7 Y lo cambiaré a su rival Pero es que no puedo hacer nada Mejor ahí Si funcionan los trucos, puedo cambiarlo No me sale el número Creo que es 1 No Pues hacemos así Lo abrimos en LAN Permitir trucos Espera, no sé si le doy a aceptar Vale, abrir el LAN Pero activado Iniciar mundo Y hacemos así Game mode Supervivencia Bueno, no sé si es supervivencia No, vamos a ver Creo que es 0 Vale, ahora sí Y ahora sí Tenemos todo Esto podría tirarlo Pero bueno Vamos a ver Corre en mi casa Tampoco he puesto A un lugar exactamente Tengo que correr Pero bueno Creo que por ahí veo algo Voy a ir por aquí Ahí Ah Que paranoia Hay una especie de mundo extraño No Es el metodito Vale Pues parece que En cuestión al metodito Si se lo ha hecho Genial Vamos a ver Creo que no tengo que ir directamente aquí Pero bueno Al menos Dios mío Mal río me da Ah Ya me están empezando a atacar Ah, lo peor es que me maten Y aparezcan otro lado Porque como no hay Bueno Hay una cama, ¿no? O sí Bueno, creo que no hay ninguna cama Vale La puerta es por aquí A lo mejor sí tengo que ir por acá Estúpido esqueleto Podría atargarle con el hacha Pero creo que no Se debería usar el hacha Uy Que me muero Vamos a intentar ver Que esconde ese metodito El primer fallo es que Como he visto Hay visto Sale creativo Nada más empezar El segundo fallo es que Como estás En mitad de la noche Te puedes matar Los bichos y tal Eso es un Sí Un zombie aldeano Muere Muere No he cambiado la textura También Pero si lo veis Veis que tiene los ojos rojos Y sus ojos no son normalmente así Son Como los humanos Pero Con los ojos rojos Dios mío Qué mal rollo Para quemarse ahí Hay uno Está de espaldas No lo podéis ver Mira Se puede modificar fácilmente Desde la raíz del juego Mirálo Mirálo Es que te ríes Madre mía Vamos a comprar una cosa Vale Otro consejo De a Micael Crafteo O Micael O como queréis Bueno Te llaman Micael Es que Pongas un comando Para que los creepers No puedan cargarse La estructura del mapa Porque así Lo que haces es Se vaya toda la porra Espero que esto No sea solo decorado Y que no sea Algo importante Después Bien Me parece que Debería Moverme de toda Porque aquí No puedo hacer nada Solo puedo ver El meteorito Caído Vamos a Que me mato Podría intentar De subir Encima del meteorito Si no un creep Si ni un Si Maldito esqueleto No me mata No sé Como va el rendimiento Como es el rendimiento Al mismo del juego Pero esto Lo cambiaron Y es posible Que vaya más lento Aunque yo lo ve más rápido Podemos mirar Los FPS Que dice Vale Si Vamos lento 12 20 Esto es por También Una cosa Nueva que han puesto De los FPS Ahora me vendría Genial el remap Pero no lo tengo Es que Como es la 1.5 Prezlies No está Como va a estar Vale Ahí hay algo Un trozo De una cascada De agua Bueno Claro No va a ser Una cascada De Bueno si También puede ser De laga Pero Igual Me parece Que Debería Es que Si Me indicara A lo mejor Me lo indicaba Por otro lado Yo Haciendo El idiota Pero es que Tampoco había Reglas Del mapa Pregunta Supongo Supongo que El mapa Lo habrá Hecho Entero Él Si El Mi Tirito Está Muy Muy Gorrado Uy Que Mato Para Morir Me Hora De Hambre Digo Porque Estoy A punto De Morir De Hambre A lo mejor Esto No tiene Que Con El mapa Voy A ver Voy a poner Menos creativo Voy a mirar Si hay algo Más adelante Y corto Y os meto Donde El mapa Se sigue Porque Bueno Aquí no parece Que haya nada Importante Bueno He buscado Por todas partes Y al parecer No hay continuación Por ningún lado No sé Si es que Solo quería Que veamos El meteorito Caer Pero no hay Carteles No hay nada Está A mitad De creación Me parece Porque Bueno Tanto Como decir Que esto es un mapa De aventuras Y es un mapa Para decir Ah bueno Has construido El meteorito Es genial Pero Vale He buscado Por todas Partes He explorado Por todos Los sitios He mirado Dentro del meteorito Por si El meteorito Tenía algo No Está hueco He buscado Alrededor Y nada Ahí está La casa rota Aquí está el meteorito Y este es el mapa Porque No sé Yo he buscado Por todas Partes He buscado Por los cráteres He buscado He seguido Por los sitios A ver si había Algún sitio Más Y nada No No hay nada ¿No veis? Todas creaciones Igual Luego también He metido Dos cascadas Una ahí Y otra Un poco más Para adelante Pero Nada Nada de nada No hay No hay nada más Que se pueda ver Y Bueno Tecnicamente Me parece un poco Decesionante Porque yo esperaba Hacer una temporada De Este mapa Porque me lo pasaron Y dije Bueno vale Voy a hacer un mapa Tuyo El mapa tuyo Pero nada Aquí No se puede seguir No se puede hacer Nada más O se puede ver Meteorito Y no te explican Nada de ti Ni Que pasa Ni por qué ha caído Meteorito Ni nada A lo mejor Solo es el principio Del mapa No sé Después hay otro mapa Que es Seguir para adelante Pero Esto es que No lo entiendo Es que No lo entiendo Y sinceramente No quiero decir Nada Ni caer Pero Este mapa Parece creado Con un mod Parece que el meteorito Ha caído con un mod Y que aparezcan Cada cuadrado Justamente Simétricos Es decir Que estén Uno de estos Cada No sé cuántos cuadrados Es que Bueno No digo tampoco A mi mejor Sabes quedar Un meteorito También Pero Me Resuelve a mi Que esto Lo has hecho Con mod Porque No pueden quedarse Las cosas así Y no creo Que hayas Construido Todo Una cosa Arena Y hayas empezado A romper Hasta que solo Quede uno Flotando Y nada El mapa Está bien Más o menos Pero Si no quieres Mostrar La aventura Que quieres enseñar Solo un meteorito Y eso es todo Porque No puedo hacer Nada más He buscado Por todas partes Me he comido la cabeza Ya Más de media hora Y nada Aquí no encuentro Nada Nada de nada Solo son árboles Un meteorito No hay nada A lo mejor Si ves el vídeo Mal cuando lo suba Que no sé Cuando lo subiré Bueno Lo subiré Un poquito Después A lo mejor Lo subo Antes que otros vídeos Quería subir antes Pero bueno Pues veas el vídeo Y me dices Cómo continuar Si solo es esto O tal Os dejaré el enlace De descarga En la descripción Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo O no sé Puesto Ya estamos hablando De todo Y bueno Os voy a decir A ver No es una bronca Vuestras Hechas por vosotros Y así Y así os pongo El final del vídeo En plan Dibujos Como en la serie De Art Attack Y nada Y nada No me ha llegado No me ha llegado Ninguna muralla Y dicho Bueno Voy a esperar Un poquito más Que a lo mejor No se han enterado Y bueno El email Lo podéis encontrar También en la descripción Del vídeo Enlace a Facebook Que también me he hecho Una cuenta Para Bueno Una página Para que hagáis Preguntas Envierir cosas También está Y también En mi canal Principal Están los tres Iconos de encima Que no son Iconos de mentiras Y tú pinchas en ellos Sale El segundo canal El Facebook Y el Twitter Bueno Pues este es el final Del vídeo Gracias por verlo ¡Gracias! ¡Gracias!